Sin contratiempos avanza la reparación del socavón de López Mateos. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que se mantiene la fecha del 10 de agosto para que concluyan los trabajos. Ya están todas las traves de acero, que era lo que nos faltaba, ya están en el lugar. Y la obra va avanzando bien, con las complicaciones de la lluvia y haciendo un esfuerzo por agilizar el tráfico en la zona. Pero en general la obra va avanzando muy rápido, sin contratiempos. Sobre la petición de colonias de una acción integral en la zona del Arroyo Seco, el mandatario estatal dijo que la atención es permanente. Si no se hiciera eso, lo que hubiera pasado hubiera sido una catástrofe. Arroyo Seco es uno de los temas que hemos atendido desde hace muchos años, pero tenemos que entender también que la cantidad de agua que baja por esta cuenca y por este cauce es enorme y que cuando hay un temporal fuerte siempre vamos a tener este tipo de problemas. Sobre las lluvias que se han registrado en Jalisco dijo que están por encima del pronóstico que se tenía. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.